Pues de la cocinada, amigos. Aquí anda mi esposo limpiando la cocina. No, es bella de todo, de cocinero, de chancho, de todo. Y de baby city. Irá a ver qué tiene la niña que está agarrando. La traes gratu. Vámonos de aquí, vámonos, vámonos. Vente. ¿Qué es que hay? No, estoy a su apura. Vente, bebé. Vente, bebé. Háganse pa' echar a la chamaca. Me agarró, mi amor, me agarró. Vente, mi vida. Lo que tienes que tirar, no lo tiras. Ay, ay, ay. Ay. Pues hasta que venga la natura. Para no sacarlo allá, no vayas a hacer de pedo. Ay, una abejita. Me voy a tirar cosas, escondanse porque... Me gusta la foto, no la vida real. ¿Dónde están? Ya se fue para acá. No, se fue para allá, para el árbol. No, pero ¿sabes qué? Hay que cerrarle aquí porque se van a meter. ¿Ese es el que ya se cayó? Sí, no lo vayas a tirar, que apenas compró. No, no sé lo mismo. Chimenea, como un tubo que está apagado. No vas a caer. Hasta arriba del techo. Viri, no te vayas a caer. Ay, tu hijo. Ay, hay un panal. Es un panal. Estaba el que nací en un panal. Un panal. Es un lugarcito donde viven muchas, muchas abejitas. A ver. Oye, oye, Nani. Tu hijo. Me dice... Dice, mami Gris, ¿ya viste a la Viri? Le digo, ¿qué? No me vayas a tirar. ¿Te lo ocupo para algo? ¿Qué? Este sí puede servir. Pues es el bote que nos trajimos de Puyelup, ¿no? Es de basura. Sí, sí sirve. Nomás una buena lavada. Mami, es que... Mami, me da miedo. Viri, no te vayas a caer. ¡Qué malos! No, 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 tú. O sea, ya, vendejo. Ya, ma. ¿Eso? Arriba del techo. Esos son para el aire acondicionado y el heater, ¿no? Ahí, de ahí sale algo. El que sabe es Rubén, pero no quiere hablar. Mira, la de la viejita también lo tiene. ¡Ay! ¡Me beso, tío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Javi, voy a traerme la bolsa de basura. Mañana necesitamos una foto. Tuve una novia. Vamos a entregarle el regalo a la novia. Vamos, nos invitaron a una boda. Oye, nunca nos invitan. ¡Qué suerte! No, para mí que no me inviten. ¡Ay, cállate! Bueno. De verdad, yo quería que, uy, cómo soy fiestero. No. Yo voy por compromiso. Por hacer acto de presencia. ¡Qué malo! En el evento. Por eso no nos invitan, cállate. No, no, o sea, yo digo mi sentir. Yo digo mi sentir. A mí no me gusta hablar de fiesta en fiesta, ni... Yo estoy feliz en mi casita. Tranquilo, relax. Digo, voy porque... Por hacer acto de presencia por la vida y que va a ser la alma y... Y todo eso, pero... No porque, uy, qué ganas tengo de ir a la fiesta, amor. Vamos a la fiesta. Uy, qué ganas tengo de ir a la fiesta, amor. Vamos a la fiesta. Yo no soy mucho de andar en fiesta. ¿Aquí ir a comer, camarillo? No, pues sí, a comer sí vamos a ir. A ver qué dan, eh. A comer sí vamos a ir, pero tío, no voy, tampoco voy por hambre. O sea, que quede claro. Que quede claro que tampoco voy a la fiesta por hambre. Porque para eso aquí me compro una cheeseburger y como en mi casa. Viendo la tele, viendo el fútbol. En mi casa, en mi tele. Pero bueno, vamos a ir a la boda. Ella está encargando puras cosas de Amazon y está encargando toppers. Y como ustedes saben, yo vendo toppers, güey. O sea, ¿por qué voy a comprar yo algo de Amazon cuando yo tengo el producto en mi casa durable, bonito, con garantía, hermoso, precioso? O sea, el topperware, ¿quién no quiere un topperware de regalo para su boda? Les hablas, que vengan, por favor. Que salgan, porque... Pero no les dicen eso para acá, nada más diles, les habla mi tía y mi tío. ¿Pueden salir los dos, por favor? Y ya para que le entreguemos su regalo. Nada más mi tía, diles. Nada más mi tía, ¿viste esa Rubén? Nada más mi tía. Ok. Les habla mi tía. Nada más. ¿Es la que viene? La de la gris, que viene la de la gris. La que viene es el grande. La que viene un grande. ¡Hola! ¡Hola, señora! ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Recibí tu invitación, muchas gracias por la invitación. O sea, no está el novio, pero... Déjame abrirlo. ¡Ay, ya está! ¿Ya está aquí? Ya. Está aquí. Quisimos traer el regalo de una vez, porque sabíamos que ese día... Oh, perdón. Les quisimos traer el regalito de una vez, porque sabemos que ese día están ocupados y todo. Y como no lo pude llevar a tu domicilio, como sabía que Viri iba a venir para acá, por eso te los quisimos traer. Gracias. Más que sorry, vengo en modo de chacho. Felicidades, pues como quiera, pues hoy nos vamos a ver. Primeramente Dios. Y gracias por la invitación. Sí, lo veo el sábado. Sí. Sí, me saludas a tu mami. Sí, muchas gracias. Ok. De nada. Bye, mija. Viri, ¿me saludas al pastor? Oh, ya. Sí, lo que pasa. A mí también. Ajá. Amigos, buenos días. Ana, buenas tardes. Nos estamos yendo directo rumbo a la boda. Ya es el día. Y nos invitaron, como ustedes ya saben, ya vieron. Así es de que vamos para allá. La Viri ya está allá. Ella fue una de las damas de la novia. Así es de que, este, pues por eso nos invitaron. Si no, si no nos quedan invitados. Ok. Pues vamos a llegar y a ver si puedo grabar, porque pues no sé si se va a incomodar la muchacha, la novia. Pero pues no la voy a grabar, pues a ella. ¿Vamos a preguntar? No. No, de la que quiero grabar es a Viri. Entonces, bueno, también a ella igual y la novia, pues es el centro de atracción, ¿verdad? Pues, ¿quién no quiere? Ajá. Cuando la Nani se casó, me hubiera encantado. Yo no te grabé ese día, ¿verdad, Nani? Yo, yo grabé, ajá, no, yo grabé los 15 años de tu, no sé qué cosa era de ti, que me dijo mi suegra que fuera a grabar. Entonces, como siempre me ha gustado. Ajá. Si hubiera habido esa tecnología cuando yo me casé. Sí, ¿verdad? Ni idea, suscríbete. Pero sí le hice un video a la Nani en su despedida de soltera. Y también le hice un video, este, un día, un día antes de que se casara. Me acuerdo que ese video lo, lo, lo estuvieron pasando entre toda la familia y era una chilladera, todos chillando. Porque ahí en ese video salían muchas fotos de familia que, pues, ya no están. Entonces, este, bueno, a mí siempre me ha gustado la, la foto y la, el video. Pero bueno, amigos, vamos para allá y ahorita les muestramos. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Venimos delante de ti, Señora, a pedirte, Padre, tu presencia en todo lo que se va a hacer el día de hoy. Queremos honrarte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos y suplicamos. Gracias. Vamos a dar inicio, entonces, el día de hoy con la presentación de los caballeros y las damas. ¡Gracias! 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 Porque la música no dejaba Y si subo contenido con música Pues me van a Me van a quitar el video Entonces por eso no quise Seguir grabando Pero pues lo poquito que grabé Se los comparto Lo poquito que hicimos Lo comparto con ustedes ¿Qué hay aquí nadie? ¿Por qué te lo pongo? Pues sí, ¿verdad? Ya puse a llegar Pero no lo encuentro Pero es que me da mello Que te vayan a parar Y por mi culpa Ya, ya Si quieres apaga mejor la luz Porque así por esta luz a lo mejor sí nos pueden parar Bueno, ahorita llegamos a la casita Estamos aquí a un minuto